Hola amores, ¿cómo estáis? Reseña de perfume, aquí estamos, vamos hoy con el perfume Versace Porfem Dylan Blue Eau de Parfum, aquí lo tenemos, no sé si os enseñé en alguna de las compras que hice que me mandaron una muestra de este perfume y me encantó, me encantó tanto que dije paso de hacer un lo compro o no lo compro porque me gusta, me gusta, no solo me gusta el frasco que es precioso que no lo vamos a ver, sino que su aroma me ha conquistado, creo que es un equilibrio fantástico de distintas notas, las vamos a conocer pero creo que es fantástico este Versace, vamos a verlo, es una presentación preciosa, fijaros esta caja cilíndrica que por supuesto tiene sus marcas siempre de Versace, esas marcas italianas, fijaros en el borde, lo único que esto es cartoncito me hubiera gustado más, incluso un poco metalizado o plástico duro pero fijaros hoy por favor este frasco es una belleza, por supuesto el símbolo de Versace este es el de 30 mililitros, el símbolo de Versace aquí y aquí es azul oscuro dorado o sea esto es brillis total y os voy a enseñar una cosa por supuesto amigos no hagáis esto en casa que si le rompéis el frasco de perfume a vuestra madre os mata pero quiero que os fijéis fijaros en la base del perfume sostiene chupa así el perfume para no soltarlo para nada o sea a mí me ha sorprendido luego hago así sí sí estaba colgando el perfume aquí tenemos el frasco vamos a conocer sus notas este es un eau de parfum es de la familia floral frutal del año 2017 notas de salida grosellas negras manzana granny smith trébol blanco no me olvides y menta púrpura notas de corazón rosa silvestre rosa jazmín durazno y petalia y notas de fondo estirax maderas blancas almizcle y pachulí es un perfume de intensidad media alta que con el paso tal vez de 2-3 horas ya se nos va relajando un perfume de intensidad media un ligeramente suave con una duración entre 6-7 horas bien cuando nos lo ponemos ese primer spray lo que nos vamos a encontrar es un perfume con una connotación frutal bastante marcada nos encontramos esas grosellas negras con toques de manzana no es un la manzana lo refresca y esas grosellas negras nos dan un una jugosidad de frutas rojas de esos frutos rojos que dices en ese primer momento es un guau pero no pensemos en esos perfumes de verano no no es que tiene elegancia aquí no olvidemos tenemos luego acompañando esas frutas tiene flores que pueden estar por debajo de esos aromas pero ya ahí cuando lo pruebas sientes que este perfume es elegante es bello es un tiene una belleza que lo rodea que lo mantiene según va pasando el tiempo esos toques frutales del inicio empiezan a descender digamos que en cosa de media hora ese inicio va descendiendo y van apareciendo aún tenemos ahí esa grosella y van apareciendo los tocos los toques florales de las distintas rosas que tienen de jazmín y demás no o sea esos toques frutales descienden y extienden los toques florales o sea es muy bello muy elegante fantástico y luego de fondo tiene distintas maderas tiene almizcle tiene pachulí pero digamos que el perfume ese tono floral se mantiene ligero frutal se mantiene y luego se nos unen un poquito los toques amaderados pero no nos vamos a encontrar no penséis que nos vamos a encontrar de sopetón con un perfume amaderado para nada nos encontramos con una belleza de conjunto equilibrio entre toquecito frutal toquecito floral y toquecito amaderado o sea elegancia yo creo que es un perfume muy elegante por sus distintos toques yo creo que también es versátil quizá y no es lo más fresco para días de verano de mucho calor pero sí que creo que es un perfume muy versátil que lo puedes usar tanto en invierno como en verano en otoño como primavera con unos aromas muy ricos y de verdad creo que es un perfume que merece la pena como poco probarlo como siempre habrá gente que le guste que no le guste tal pero yo creo que tiene un equilibrio un equilibrio frutal que hay fijaros cuántos perfumes sabéis que hay de grosellas pues este perfume no es como un pur de katy perry con grosellas rojas no no este es mucho más elegante tiene ahí una rosa que sabéis que la rosa a mí se me sube la cabeza pero está bien equilibrada y esa rosa quien no puede decir que la rosa no es elegante en los perfumes es bellísima es bellísima y está tan bien acompañada por este baile de frutas y flores que se hace agradable a más no poder y os lo digo porque hay muchas veces y vosotros lo sabéis yo digo si tengo la muestra la reseño y no tengo por qué comprarme otro perfume que tengo tantos que casi no tengo tiempo de disfrutarlos reseñó la muestra y me olvidó de comprarme el perfume pero tenía la muestra y dije me quedo con el perfume este perfume no sólo es bonito para ponerlo en el tocador qué chicas es precioso lo pones ahí y que lo vean qué perfume usas mira mira lo que usa sino que también disfrutas el aroma por supuesto yo respeto que va a haber gente que no le guste nada que van a decir que como siempre no hay gente que no le gustan muchas cosas que a nosotros nos apasionan yo tengo que decir que igual que me pasó es que estoy descubriendo los perfumes de versace chicas digo que es verdad pues estoy descubriendo ahora auténticas maravillas e igual que probé el perfume de eros que me pareció fabuloso de lo de parfum pues de repente descubro este dylan blue por fin y me parece fantástico así que chicas a seguir descubriendo perfumes de versace que de verdad esto es fantástico cuando empiezas a rebuscar y encuentras joyitas dices ole que bien un perfume que me gusta que me engancha que lo quiero conmigo así que bueno amigas por supuesto me encantaría saber tú también lo has probado ya ha tenido ocasión te ha gustado mucho o no te ha gustado nada por favor cuéntanoslo abajo entre los comentarios del vídeo que estaremos encantados de leerte un beso enorme a todos nos vemos en el próximo perfume